Tu proceder No sufras más, vuelve a vivir Mamita linda yo a ti te quise Pero ya no puede ser Si ahora fracasaste y yo vivo muy feliz No debes amargarte y hacer tu vida un desastre Vivir de nuevo es lo que tienes que hacer Y olvidar lo que pasó Levanta tu cuerpo, levanta tu alma Levantate de esa tumba y vuelve a vivir Oye, ¿sabes lo que tienes que hacer? Vivir, 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 vivir ¡Uh! Pero que vuelve, vuelve, vuelve a vivir por ti Levanta tu cuerpo del suelo y da cara a tu vida en ti Vuelve a vivir por ti Ni tu capullo de alegría Vuelve a vivir por ti Vuelve a vivir por ti En esta vida se goza y se puede sufrir Vuelve a vivir por ti Pero que vuelve y vuelve Pero que vuelve y vuelve Vuelve a vivir por ti Bueno señoras y señores Con ustedes El terror El hombre que mete miedo Con los dedos Gilberto K Anda mijo Ave María Purís ¡Mira! 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 Ay que vida Pero que vuelve y vuelve Vuelve a vivir por ti Vuelve a vivir por ti Ama en caso mamá Y no vas a repetir Vuelve a vivir por ti Pero que vuelve y vuelve Vuelve a vivir por ti En esta vida lo mejor es vivir Vuelve a vivir por ti Pero me ha vuelto y vuelve Vuelve a vivir por ti ¡Sí! ¡Ah! ¡Vive! ¡Ya sabe! ¡Vive! ¡Ja, ja! ¡Vive!